Parado en esta calle Fue fantástico Tengo momentos que los recuerdo hasta con aromas Y andar en bicicleta bajo de la lluvia Esos recuerdos son imborrables Para mí vivir la vida sería tener registro De los pequeños momentos importantes Que te hacen dar cuenta que la vida La vida hay que disfrutarla